hola chicos soy tevitos game pero me pueden decirte el día de hoy les traigo el desafío ártico bueno vamos a la grana primero la primera animación es con la yune que tienen de toda la vida para pvp tenemos así y más chicos si y más 1513 ya jala con estos mismos como con casinto un poquito de velocidad fíjense bien en las velocidades más más o menos tienen que tenerlo así es ahora y chicos con un huérdago con un poquito de velocidad 151 ya jala el albafica chicos fíjense si en esta velocidad tiene que tener esta velocidad para ser más rápido que el toro ok porque él tiene que tirarla el ataque para que el toro le devuelva a los 5 contraataque entonces después no nos saca el alma y no nos pega el alma turno 2 y volvemos a a tener el alma dentro de la liana así que fíjense bien en esta velocidad que tienen que tener el el albafica el toco 1 3 5 4 ya jala ya un momento si quieren lo pueden detrás del cacho o si no no me da lo mismo y aquí chicos yo lo hice con creo que si mal no recuerdo lo hice con con fucsia pero como lo tengo para pvp así no lo quise cambiar pero si ven que se lo matan rápido usan fucsia así que nos vamos inmediatamente a la partida lo hicimos la primera en la misma del mes pasado por 1500 ataques 1500 de defensas y 1500 dps quedamos en puesto 8 como podemos ver porque no la hice el mismo día la segunda que le voy a explicar cómo la hice estaba muy difícil así que tuve que esperar que otra persona lo hiciera pero por lo menos yo se los traigo por el total así que vamos a ver inmediatamente la partida esta partida chicos es la misma del mes pasado está re fácil esta yo la pasé al tiro no tendrían que tener ningún problema aquí el único factor chicos es que sasha no abra campo porque si sasha abre campo el toro queda más que adelante del pisi y ahí vale parte así que si sasha abre campo reinicia aquí chicos la secuencia es lo siguiente es abrirle primero puertas al al leo divino en segunda instancia se le abrimos al rada y en el tercer turno se la abrimos al doco y así es en la secuencia solamente eso poner cureta aquí con albafica atacamos para que el toro nos devuelva todos los contraataques como pueden ver y con chile me pegó dos veces claro y aquí pega tres veces aquí no hace un básico si no saca el alma da lo mismo ya aquí yo le doy un básico al leo y le damos doble turno al doco aquí sí con lo único que hay que cuidarse también es que el toro se muera de lo último porque si se muere entre medio de la batalla y que en modo fantasma con el piso el toro nos va a farmear el equipo en el segundo turno chicos las puertas a radamanti y ya no hay que preocuparse más de radamanti le ponemos el revivir al doco ahí el leo nos pega pero ahora y nos cubre bien nos cubre muy bien aquí sasha nos da un básico y aquí ya tirándole la el ataque de albafica ya el toro el segundo turno hace todos los contraataques y ya no nos tenemos preocupados preocupar más de que no saque el alma eso sí en los turnos más adelante si nos llega a sacar el alma yo digo que no hay que tirar los dragonazos solamente básicos para que no nos pegue al alma fuera de la liana cuando está dentro de la liana no hay problema aquí le sigo haciendo activo espada y lanza al pegarle a leo y tiramos dragonazos ni un problema cuando el alma está fuera de la liana solamente básico ok cuando está dentro de la liana podemos tirar los dragonazos como queramos y esa es sólo la secuencia le damos doble turno el radamanti ya no pega nada el radamanti ya no pega nada ahí el doco este creo que es el doco de él o el doco mío no es el doco mío porque se activó la cuarta arma ok el arma está dentro de la liana le pusimos acuérdense en primer turno a leo en segundo turno a radamanti en tercer turno a doco y ahora le volvemos a poner a leo esa es la secuencia solamente ellos tienen que estar con puertas y como le digo está re fácil ahí la voy a poner por treya porque de verdad que yo la encontré que está fácil aguanta ahora si sus personajes no aguantan tendrían que bajarle ataque a mil pero ahí vayan probando no lo puede pasar por el total con los stats que tengo el arma está dentro de la liana así que solamente esparmia dragonazos como le digo pero siempre viendo que el toro no se vaya a morir el toro tiene que ser el último en morir y con el jacinta le vamos bajando ataque más encima con las puertas de shijima sea espectacular el arma está dentro de la liana así que no hay problema seguimos tirando dragonazos y se van a ir muriendo por el sangrado seguimos dándole doble turno a doco radamanti no pega nada pero nada entonces chicos como le abrimos puerta a leo ahora nos vamos por radamanti creo que el otro que le pegamos exacto esa es la secuencia solamente esperar estas son batallas largas chicos tienen que tener paciencia y como les digo solamente el único factor es que Sasha no abra campo porque necesitamos que como le digo que el pisi sea más rápido que el toro despegue los básicos y que el toro haga todos los contraataques si es que le llega a sacar el alma después como le digo el alma dentro de la liana no hay problema ahí nos sacan el alma saori tenemos el alma afuera y como le digo ahí solamente básico después el alma queda dentro de la liana y dragonazo el rada no pega nada ni siquiera cargó ahí el leo ya está a punto de morirse por el sangrado así que ahí creo que le abrimos puerta al doco y esa es la secuencia un turno doco otro turno radamanti o sea un turno leo otro turno radamanti otro turno doco de vuelta un turno leo otro turno radamanti otro turno doco así esos son los que más pegan en general ahí ya tenemos el alma dentro de la liana así que podemos darnos el lujo de tirar dragonazo a máximo poder sin apuntarle esos sí chicos al toro porque hay veces que te va a responder con un contraataque pero otras veces no pero si lo apuntamos a él va a hacer el contraataque sí o sí así que solamente ahí bien fácil la segunda si está un poquito más complicada pero ahí como yo les traigo la guía para que no tengan que repetirlo porque como les digo estoy del día uno para hacerlo y esta la primera la pasé game pero la segunda no la podía pasar y tuve que esperar que alguien lo hiciese para yo a ver o copiar la test porque no sabía cómo hacerlo pero ya con la guía está todo espectacular ahí se nos va el alma aquí le abrimos al doco ya se nos murió el leo así que ahí espectacular y chicos aquí yo creo que la secuencia también sería abrirle puerta al toro a la sasha y al y a la ermita hay que dejarlo ahí tranquilito sin abrirle puerta bueno aquí nos saca alma así que obviamente así que obviamente creo que como lo explico solamente básico ahí ya no podemos hacer nada porque el alma fieca pegó pero aquí como le digo solamente básico el alma fieca le tiene que pegar a él sí o sí o sea no le queda otro ahí el amante está totalmente controlado ya el alma está dentro de la liana así que no hay problema seguimos abriendo puerta y ahí ya se van muriendo vamos en turno 7 pero ese más o menos esperan que hayan entendido cuál es la secuencia y si lo hacen como lo estoy haciendo yo como lo estoy explicando no deberían tener ningún problema en pasar esto de aquí es una guía y se llama chicos por si la quieren a ver está espectacular muy buen personaje con el cuadro prevana ahora el alma está dentro de la liana así que le apuntamos a cualquier otro y ya vaya tiramos dragonazos para ir a apurando un poco la cosa como le digo para que si la quieren ir a ver está buena ahí explico bien todas las puertas y con qué equipo hay que usar y todo eso está buenísimo no se ha explicado en un resumen rápido no necesito hacer un vídeo de una hora explicar un personaje que es lo que hace bueno aquí lo ejecuta shijima porque está debajo del 50% y creo que le pone una puerta al toro o yo se la pongo ahora una puerta al toro creo que sí sí ahí le puse una puerta al toro y solamente esperar que se vayan muriendo no hay alma fuera ahora la base se la saca no creo que yo como les digo haya atacado en área exacto lo saca alma bueno si le saca el alma un personaje que está con el revivir de saori el saori yo le puse revivir a la yuni creo que al doko también exacto en este caso si le saca el alma un personaje que está con el revivir o por ejemplo albafica que tiene otra vida yo creo que no sería pecado tirar los dragonazos aquí soy yo solamente el tiré básico nomás pero si los quieren tirar para apurar un poco esta cosa yo creo que no habría problema y solamente doble turno al doko y ya está en el bolsillo chicos la segunda prepárense tiene que cuadrar todo pero como le digo bien les traigo la guía para que la puedan pasar fácil no tengan que estar calentándose la cabeza como yo aquí el alma está dentro del liana ¿cierto? si, si trae dragonazos es porque el alma está dentro del liana entonces como les digo que se ha llenado ahora campo y ya después del turno 3 si la pasan ya está en el bolsillo y cuando el toro saca alma y el alma está fuera del liana solamente tirarle básico otro personaje y cuando esté dentro del liana ya tiran los dragonazos máximo poder y aquí ya está casi pasada ahí se murió el almita por el sangrado y aquí ya sacó el alma y aquí ya nada que hacer hay que pegarle solamente a él o sea que apuntarle a él le va a pegar a yune pero ya está casi en el bolsillo además que yune está en el revivir de esa hora así que tampoco es para tanto como pueden ver revivio seguimos abriendo puertas pero ya como les digo está en el bolsillo así que la primera ya está pasada yo lo pasé en turno 11 a lo mejor si ustedes son un poco más ballenas su sangrado pega más y se demoran menos solamente yo pegué básico para terminar luego y con otro básico ya pasamos la primera bien fácil encontré no encontré que estaba fácil pasamos la primera por 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 de ps así que vamos con la siguiente bueno chicos en la segunda hacemos un cambio grande porque esto es un poco más estratégico tenemos chicos a los fuco 1553 1551 ya sirve ya hay que tenerlo con dientes de dragón con esta velocidad tenemos a la yune que ocupamos antes la de toda la vida con la del pantano al asador evidente a hachún chicos aquí hay que hacerlo rápido porque porque tenemos que retroceder al canon dragón marino del frente entonces lo tengo con esos cosmos ponganle fíjense bien en la velocidad tiene que estar con esa velocidad el doco divino igual tiene que estar más rápido del canon dragón marino con esa velocidad unos 134 1354 ya sirve ya estas son las velocidades chicos si se fijan bien 623 tienen que tener el doco y 669 tiene que tener el hachún y vamos a usar chicos a pisi divino 5155 ya sirve ya entonces nos vamos a ir a ver que también la segunda la hicimos por 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 de ps vamos a ver aquí y acá vamos a ver la segunda lo hicimos por completo esto lo voy a poner un poco más lento para que se entienda obviamente como les mostré el hachún con desacelerador lo vamos a poner por 2 ya con odiseo chicos vamos a poner la el revivir primero no hace daño y después vamos a poner la cuareta la aguantamos por el diente de dragón ponemos con yune la la liana ponemos la cuareta con sabor y le damos doble turno al doco como podemos ver el doco es más rápido que el canon dragón marino buffeamos chicos aquí a al pisi divino lo buffeamos y le tiramos los dragonazos inmediatamente pero al canon dragón marino para que la garrita de hachún le pegue y desacelere y quede delante el orfeo ya con eso orfeo gasta energía y canon dragón marino no puede poner el triángulo lo único que hay que hacer aquí es que canon dragón marino no ponga el triángulo ahí pasa a ser más lento obviamente a rayachiki lo va limpiando pero ya con eso chicos ya estamos más tiene que resultarle así tal como lo digo yo ahora en primer turno si es que no aquí por ejemplo el me retrocedió a la saori aquí le apuntamos siempre al canon dragón marino siempre a él si le retrocedo a otro personaje es lo mismo si le retrocedo a otro personaje en segundo turno chicos hay que ponerle el revivir a yune por si acaso en este caso pongo cureta nos curamos en este caso como me retrocedió a la saori tengo que volver a poner curación ok aquí le damos doble turno chicos al doko con el doko le pegamos un básico a canon dragón marino ahí nos pega, nos pega poquito, nos curamos bien le pegamos a canon dragón marino y le volvimos a tirar el dragonazo máximo poder bueno este lo tiró con la pasiva ok y le volvemos a tirar ahora si porque le pegamos un básico nos quitó vida activamos el escudo y por eso con la pasiva tiramos los dragonazos le volvemos a tirar los dragonazos ok se muere el papillon muy bien el rayachiki no de repente nos pega, de repente no eso es un poco menos, un poco más de suerte y con pisi siempre le pegamos al canon dragón marino siempre aquí obviamente nos pasa energía nos pasa energía del doko para tirar siempre la primera entonces aquí siempre ponemos cureta aquí ponemos el revivir al odiseo nos pega el el Radamanti divino Radamanti sangre divina igual pega bastante le damos un básico porque como matamos al canon dragón marino apareció Saga así que le tenemos que dar un básico para ponerle sangrado y después le explotamos sangrado ahí nos vamos curando gracias a sus 3 turnos nos curamos harto porque pega bastante, va a tirar la E3 en este momento y la verdad es que pega mucho la verdad es que pega bastante y ahí nos vamos curando y ya chicos están en el bolsillo traten de hacerla así tal como yo les digo seguir todos los pasos y que el ser más rápido y que el canon dragón marino quede detrás del orfeo con el desacelerador de Hashun siempre pegándole al canon dragón marino y ahí ya está, está pasada ahí me costó mucho, tuve que buscar un equipo como les digo tuve que ver otros, ahí vamos a ver cómo lo hicieron los demás porque el primer día pasé la primera que está fácil pero esto no nos hallaba cómo pasarlo ahí obviamente se duerme porque matamos con el sangrado a la artemisa y como el sangrado lo pone el pisi por ese mismo motivo se durmió pero aquí ya no importa porque ya está en el bolsillo se ve difícil chicos pero haciendo lo que les digo yo está más más fácil así que aquí ya la pasamos ya y tiramos solamente dragón azul tiene como les digo hacer aquí no hay ningún factor tiene que ser exactamente lo que yo les dije y la pasamos chicos por el total bueno chicos como les digo todos los meses esto ustedes lo pueden hacer por cero y pueden obtener su oro su experiencia, sus fragmentos de tomo de habilidad, su gema de invocación su tomito morado, bla 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 cuál es la gracia de esto? quedar dentro del top 10 como pueden ver yo quedé en el top 8 y eso que lo hice por el total por qué? porque no lo hice el primer día porque no hallaba cómo hacer la segunda como lo hicieron los demás obviamente hay un equipo con artemisa como podemos ver con el pollo yo no tengo artemisa por eso no lo traigo así y por ejemplo aquí chino Dani chico Dani que es suscriptor del canal lo hizo así él trajo un equipo diferente pero creo que el equipo que les traigo yo es más estable y lo pueden tener todos y como yo puedo quedar en el top 8 por lo que estoy viendo aquí yo quedé en el top 8 haciendo por el total a fin de mes chicos les muestro aquí si quedan del rango 4 al 10 obtenemos 5 cajitas a fin de mes si quedan de los en 50 obtienen 3 a fin de mes que para mí es importante así que espero chicos que les haya gustado cualquier duda o consulta me la ponen en la caja en los comentarios y si les gustó el video de like suscríbanse y compartan que me ayuda un montón nos vemos en un próximo video besitos besitos chao 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 chao